Porque donde está un carrafalino brilla un peruano también. El Perú es el peruano carrafal y el peruano carrafal está con nosotros. Volvemos a reiterar los saludos, no apoyar las camaradas. Los saludos que están en segundo nivel, por favor, ponedles atención. A continuación, hilo del peruano carrafal. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva nuestro colegio! ¡Aplauso para el colegio! ¡Gracias!